Cabo Rojo tiene un nuevo aspirante a la poltrona municipal por el Partido Nuevo Progresista. El licenciado Martín Aguilar hizo su anuncio público en conferencia de prensa, indicando que lo que lo llevó a tomar la decisión fue el hecho de que conoce de primera mano las necesidades del municipio y la falta de acción por parte de la administración actual. Añadió que han sido los mismos ciudadanos quienes le han peticionado su presencia en la alcaldía e indicó sus propuestas. Una de ellas para recogido de basura. Yo me propongo, y esa es mi oferta a los ciudadanos, que vamos a tener un sistema de recogido de basura, de reciclaje y demás, justo si hay que imponer alguna tarifa, aunque sea temporera, pero le vamos a poner caducidad. Esto haciendo alusión o contraposición a la iniciativa naranja de recogido de basura en el municipio de Cabo Rojo, en el que Aguilar indicó que había ilegalidad en dicha ordenanza por el monopolio y otros asuntos. Bajo la ordenanza 26, el efecto en la economía de Cabo Rojo era que el ciudadano promedio, todos los ciudadanos iban a estar pagando sobre 5 millones y medio adicionales, que iba a ser el efecto, repito, en la economía, 5 millones y pico, más de 0.6, para hacer las mismas tres cosas que hacía por los 132 mil mensuales o el millón 584 mil al año. Hoy día los residentes de Cabo Rojo no están pagando por los servicios de recogido de basura y los del partido opositor están confiados en que la iniciativa naranja no volverá jamás. Así lo indicó Jorge Morales Huizcovich, quien también aspira a la alcaldía de Cabo Rojo por el PNP y además expresó tras el anuncio de la candidatura de Aguilar. Estoy bien esperanzado que al final del camino estas primarias no se den porque en Cabo Rojo tenemos un problema de un alcalde abusado que ha llevado prácticamente a las ruinas, al pueblo de Cabo Rojo y nuestro esfuerzo, amigos progresistas, amigos caborrojeños de todos los liderados, nuestro esfuerzo debe ser ganar las elecciones para traer un gobierno de progreso y devolver a Cabo Rojo al sitial de honor que una vez lo tuvo cuando fue convertido en una gran ciudad. Otro de los puntos que Aguilar destacó en la conferencia, de lo que según expresó ilustra las deficiencias de la administración PPD, es la falta de seguridad, la baja en el comercio local y la desatención en el turismo. Tratamos de comunicarnos con el alcalde Roberto Bobby Ramírez Kurtz, pero declinó ofrecer declaraciones al respecto. Para Noticias Vuelo 12, Orville Collazo, Carlos Irán Ramos y Nidia González.